A la insana costumbre que tienen los políticos y los empresarios argentinos de llevar al río cada vez más para allá o cada vez más lejos, a la contaminación, a la falta de acceso, hay que sumarle desigualdad. Emprendimientos inmobiliarios que se van colocando, instalando en la vera del río y que producen que esos terrenos que sí tienen acceso al río sean solamente para unos pocos. Es lo que ocurriría si efectivamente se lleva a cabo el emprendimiento que se quiere instalar en Costa Salguero y en Punta Carrasco unos metros más adelante. Y con esto voy a la noticia. La legislatura porteña aprobó un proyecto de rezonificación de toda esta zona para vender estos terrenos y llevar a cabo aquí un emprendimiento multimillonario que consta de la construcción de un espacio verde parquizado con llegada hasta el río de la Plata con un barrio náutico y con una serie de edificios. Una suerte de mini puerto madero. Lo que provocaría que ese espacio sea solamente para los que viven ahí. Propiedad privada. La última novedad con respecto a este emprendimiento es que la justicia frenó la venta de los terrenos y estableció que hasta la finalización de la causa judicial no se puedan comercializar estos terrenos. Diferentes organismos y funcionarios elevaron un recurso de apelación a la justicia cuestionando la legalidad de la ley 6289, que es la que se aprobó en la legislatura porteña y que permite la venta de estos terrenos. Se frenó y lo único que se puede hacer ahora son tareas administrativas siempre bajo el nombre de Costa Salguero y Punta Carrasco. Una historia que, como con casi todo, continuará. Pero que no solo traería consecuencias con respecto al acceso al agua, sino también consecuencias ambientales en sí mismas. Estamos en una zona de arroyos de una sensibilidad hidráulica muy particular y la construcción de un emprendimiento de semejante magnitud sin estudios previos provocaría, como siempre sucede, inundaciones y desequilibrios hidráulicos. Pero mejor que te lo cuente María José Leverato, arquitecta especialista en construcción sustentable, que además le preguntamos qué propone o qué proponen con su colectivo para justamente colocar en este predio. Ahora se abre una oportunidad única, porque se vencen las concesiones otorgadas en los años 90 sobre todos los predios de Costanera Norte. La ciudad puede recuperar para uso público todas esas tierras. Pero paralelamente se están sancionando en la legislatura leyes que van a limitar el acceso a la costa. Las corrientes más actuales del urbanismo y del planeamiento de ciudades proponen una relación diferente entre la naturaleza y lo construido, buscando soluciones de las que llamamos infraestructuras azules, infraestructuras verdes, que proponen soluciones basadas en la naturaleza. No ya ir en contra con estructuras rígidas, sino empezar a pensar cómo funcionan los ciclos del agua, los ciclos de la vegetación, para incorporarlos en los procesos de diseño y acompañarlos. Estas respuestas dan soluciones mucho más democráticas, con espacios verdes accesibles, mitigando y minimizando los riesgos relacionados al cambio climático. La Costanera Norte nos da ahora una oportunidad única de pensar en ese sentido, de buscar soluciones de manera interdisciplinaria, con criterios ambientales, incluyendo la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esperemos que no perdamos esta oportunidad. Una desigualdad que no solo se manifiesta acá en el Río de la Plata o acá en Argentina, sino en todo el mundo. Si uno analiza las diferentes ciudades o países que tienen aguas y que tienen costaneras, se da cuenta que esta desigualdad está plasmada en todos los lugares. En Uruguay, en todos los países del mundo. Y si uno va a un ejemplo local, el mar argentino, se da cuenta que es así. Porque al mar argentino solo pueden acceder aquellos con mejor pasar económico y que pueden pagar el traslado, pagar el alojamiento, pagar la sombrilla, la carpa, la comida, etc. Entonces, ahí se presenta la desigualdad. Uno me podría decir, bueno, pero el mar argentino está a 300 kilómetros, hay que viajar hasta allá, verdadero. Pero hay un Río de la Plata acá, a 10, 15 kilómetros, en general de la ciudad de Buenos Aires, que no se puede utilizar, que uno no se puede bañar porque está sucio y contaminado. Y de sanear justamente el Río de la Plata, le daríamos posibilidad a aquellos que no tienen posibilidad de viajar al mar argentino, de tener un disfrute que debe ser público, como estar en el agua, pasear, tomar sol, etc. Lo que hace falta indudablemente es un compromiso por parte del Estado, por parte de los políticos, por parte de los empresarios que dejen de alejar justamente el Río del Ciudadano Común y justamente empezar a acercarlo. Lo que falta, obviamente, son políticas públicas, como así las tuvo Uruguay. Si seguimos con este grado de contaminación, si seguimos con la falta de infraestructura, con la inaccesibilidad del propio río, si seguimos con emprendimientos inmobiliarios que alejan cada vez más el río y lo hacen para unos pocos, seguramente, si seguimos con todas esas cosas, sigamos siendo una ciudad que le da la espalda al Río de la Plata.